La he perdido por completo Por idiota y por menso Ya no volverá a mí La traté como basura Ya no le daba ternura Fue muy buena y no lo vi Me aguantó estupideces Malos tratos y otras veces Por infiel hasta mentir Pero aquel maldito día Se dio cuenta que su vida Estaría mejor sin mí Y se fue Caminando por la vida Encontró un buen querer El de hacerlo me decía Yo jamás supe entender Es un verdadero hombre ¿Quién sabe amar a una mujer? Y se fue El amor de mi vida Se me fue y no va a volver Fuiste parte de mis días Te agradezco y también Deseo que Dios te bendiga Y a mí que me vaya bien Y si por mis errores te perdí Perdóname chiquitita Perdóname chiquitita Y se fue Caminando por la vida Caminando por la vida Encontró un buen querer El de hacerlo me decía Yo jamás supe entender Es un verdadero hombre ¿Quién sabe amar a una mujer? Y se fue El amor de mi vida Se me fue y no va a volver Fuiste parte de mis días Te agradezco y también Deseo que Dios te bendiga Y a mí que me vaya bien